Hola y bienvenidos a la convocatoria del segundo concurso de dibujos de Mad Manga En este video les daré todas las bases para poder participar, así es que véanlo todo Primero que nada en esta ocasión nuevamente solo participa el territorio mexicano Aún no puedo expandirme a toda Latinoamérica, pero en cuanto lo haga, créanme que haré concursos para toda Latinoamérica El dibujo tendrá que ser de anime, manga, videojuegos o incluso alguno que ustedes hayan inventado Y tendrán que enviarlo a la siguiente dirección En esta ocasión a diferencia del concurso anterior, solo escogeré a 10 dibujos a los 10 mejores solamente El día para enviar sus dibujos será el primero de julio de este 2016, obviamente Y solamente ese día recibiré sus dibujos y mediante un correo electrónico notificaré a los seleccionados Después para decidir al ganador nuevamente, los dibujos seleccionados serán publicados en la página de Facebook de Mad Manga Y el que tenga más like será el ganador Si, el ganador, porque en esta ocasión solo habrá un ganador El último día para que la gente vote por su dibujo es el 15 de julio Y el día 16 de julio, mediante un video, dará a conocer al ganador También me gustaría decirles que la técnica en su dibujo es totalmente libre Con esto me refiero a que puede ser un dibujo digital, dibujo hecho a mano O la técnica que se les ocurra El único requisito es que su dibujo venga acompañado con un letrero que diga el nombre del canal Mad Manga De la misma forma que se verá en el video Esto solo es para corroborar que el dibujo de verdad es suyo En esta ocasión nuestro ganador se llevará como premio El primer volumen de Tokyo Ghoul de Panini Comics México También el primer volumen de High School of the Dead de Panini Comics México También Full Color Y el primer volumen de Dr. Snow de Bigs Media No se preocupen, este no es el mío Obviamente aquí tengo el mío Ni de broma les daría el mío Pero bueno, espero que con este video hayan quedado claras todas las bases para entrar al concurso Si no, ya saben, dejen todas sus dudas en los comentarios Y yo con mucho gusto las responderé Y bueno, esto es todo por el momento Este ha sido BlueCAD Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!